Con una protesta frente a las instalaciones de ISVIMED, propietarios del proyecto Ciudades del Este, ubicado en Buenos Aires, reclamaron por el incumplimiento de la entrega de los 448 apartamentos programada para el 2017. La entidad informó que ya se hizo una inyección económica para continuar con la obra y entregar a más tardar en febrero del 2022. Sin importar la lluvia, propietarios del proyecto Ciudades del Este pidieron la entrega de sus apartamentos. O sea, ya llevamos tres años de retrasos. ¿Cuándo van a iniciar las obras y cuándo nos van a entregar nuestro apartamento? Aseguran que en los apartamentos han invertido sus ahorros y están puestas las esperanzas en esta época difícil. Cada vez nos vemos con más dificultad para pagar un arriendo. Los edificios ya están levantados. Lo que falta es la vía de acceso y terminar adentro algunos detalles. Pero eso está lleno de maleza, lleno de agua. Eso se está cayendo prácticamente. ISVIMED informó que el proyecto ha presentado diferentes dificultades, pero ya se gestionó una inyección económica para reactivar las obras. Les vamos a entregar 13.38 salarios mínimos, que equivale a 5.600 millones de pesos, con lo cual la obra que está actualmente en un 90% terminará de ser ejecutada. A finalizar este año y en el mes de febrero, si todo sale bien, las familias estarán siendo acreedoras a su vivienda. Actualmente se realiza un peritaje para analizar el estado en el que se encuentra la infraestructura. Actualmente se realiza un peritaje para analizar el estado en el que se encuentra la infraestructura.